Realización de una plancha base con material termoplástico o también conocido como trubax. Este material termoplástico en estado normal es rígido, pero en cuanto se le aplica a una fuente de calor se ablanda, lo cual facilita mucho la adaptación del material sobre el modelo. Una vez que hemos realizado el diseño de la plancha sobre el modelo de escayola, teniendo en consideración los frenillos bucales o vestibulares, frenillo labial, tuberosidad del maxilar, línea de postdam o línea de A, una vez que hemos marcado o delimitado lo que es el contorno, procedemos a la adaptación. Para ello se puede utilizar bien un mechero de alcohol o un mechero Bunsen. Procedemos a calentar la plancha de forma homogénea. Es importante no dejar fija la plancha para evitar quemarla, por lo que estará en constante movimiento, tanto por un lado de la plancha como por el otro. Una vez que empieza a ablandarse, la posicionamos sobre el modelo y presionamos ligeramente para ir adaptándola. Una vez que tenemos la primera adaptación, podemos delimitarnos con un lápiz las zonas que van a ser recortadas como una primera aproximación para posteriori recortar de forma más precisa. Se vuelve a calentar la plancha para que el corte sea más sencillo y no nos fracture el material al enfriarse. Es importante, a medida que se va recortando, ir calentando la plancha e ir adaptándola sobre el modelo para ver lo que necesitamos recortar más e ir adaptándola. Es aconsejable, con un lapicero, marcar las zonas que previamente hemos marcado, como los frenillos vestibulares, frenillos o frenillo labial, frenillo vestibular y la zona posterior de la tuberosidad del maxilar y la línea de posta. Y procederíamos a repetir el mismo proceso. Se calienta la plancha y se sigue recortando por la zona que previamente hemos marcado. Hemos marcado. Hemos marcado. Gracias. Una vez recortadas las marcas de los frenillos y la zona posterior, tanto de la tuberosidad como la línea del post-damp, la plancha se quedaría con este diseño, con esta forma. Importante la adaptación de la plancha sobre el modelo y que no bascule. Una vez finalizado el diseño, volvemos a calentar la plancha en general para conseguir una mucha mejor adaptación. Para dejar los bordes lo más lisos y uniformes posible, se puede emplear algún tipo de lima y de esta manera los bordes se quedarían suaves y uniformes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!